¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa, looks y outfits con jeans. Algunos son de estilo casual y algunos muy, muy elegantes. Los looks y outfits que he elegido para mostraros son con pantalones, algunos de última tendencia para este 2023 para que os hagáis una idea de los jeans que se están viendo. Pero podéis recrear los looks y outfits, como siempre os digo, con los jeans que os sienten bien, con los que tengáis en vuestro armario, los que os gusten. Pero os he querido mostrar los jeans de última tendencia, los que estamos viendo en las influencers. Se llevan los jeans tobilleros, como ya sabéis que todo tipo de pantalón tobillero está muy, muy de moda. Se llevó el 2022, pero vamos a seguir viéndolos el 2023. También no es necesario que hagamos el dobladillo a nuestros jeans. Simplemente los cortamos, los deshilachamos un poquito y ya está. Y si no, pues lo dejamos con el largo que tiene, como este que estamos viendo, que están arrastrando. Pero bueno, chicas, os vuelvo a repetir, como siempre, lo que os guste, lo que os siente bien, lo que os favorezca, lo que vaya con vuestro estilo y con vuestra personalidad. Pero bueno, es bueno saber las tendencias. Después somos nosotras las que decidimos si seguirlas o no seguirlas. Pero está bien saber lo que se lleva, porque quizá veamos por la calle cosas que nos pueden sorprender. Pues sepamos qué es moda, qué es tendencia. Y esas personas han decidido seguir la tendencia de moda. Quizá algunas os gusten y va con vosotras, con vuestro estilo, y otras quizá no. Pues las que no vayan con vuestro estilo, no las sigáis. Y las que os gusten, pues incorporarlas en vuestros looks y en vuestros outfits diarios. Podéis ver la cantidad de flecos que se llevan en los dobladillos. También se lleva el dobladillo girado hacia arriba. O sea que nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de hacer dobladillos a los pantalones. Simplemente girándolos para arriba o cortándolos y deshilachándolos y ya está. Pero bueno, si preferís un dobladillo bien hecho a mano o a máquina, pues adelante a hacerlo también. Y os vuelvo a repetir, todos estos looks y outfits podéis recrearlos con los pantalones jeans que tengáis en vuestro armario. Este por ejemplo, una chaqueta, una camiseta en gris. Podéis utilizar un pantalón de última tendencia jeans o el vuestro. Ya sabéis que los jeans en ocasiones son complicados. Complicados en el sentido de encontrar el que vaya bien a nuestro cuerpo. Hoy en día, la mayoría de pantalones jeans, por no decir prácticamente todos, llevan un tejido llamado elastán. Este tejido se adapta al cuerpo, es elástico y es más fácil encontrar pantalones que se adapten a nosotras. Pero aún así, no todos nos van a quedar igual. Pues los hay de cintura muy alta, cintura media, cintura baja. Y a cada mujer le queda bien un estilo. Hay a quien las cinturas muy altas les quedan fantásticos. Otros a quien le queda mejor la cintura media o baja. A mí personalmente, los que más me gustan y me quedan bien a mí, son los de cintura media. Ni cintura muy muy alta, ni cintura muy baja. Y por supuesto, ya sabéis que nuestro armario con unos jeans no es suficiente. Como mínimo, ya os lo he dicho en varios vídeos, tendríamos que tener tres. Uno más clarito, para hacer looks y outfits más informales, más casuales. Uno medio y otro más oscuro, para recrear atuendos más elegantes. Y después también, si os gustan, pues alguna de última tendencia, como todos estos que estamos viendo. También se llevan mucho, muchísimo los jeans muy muy rotos. Habréis observado, la mayoría de vosotros, que no los he incluido. Y sabéis por qué, ¿verdad? Sobre todo la que me seguís en el canal. A mí los jeans rotos no los encuentro elegantes. Aparte que también encuentro una cosa absurda. Pagar por una prenda que está rota. No lo encuentro lógico, por muy moda que sea. Pero bueno, se están pagando cantidades de dinero bastante enormes. Pues he visto pantalones que están muy muy rotos. Y si son de marca o de algún diseñador, los están cobrando a precio de oro. Bueno, aquí he incluido uno. Mirad, si esto es elegante, si esto es bonito. Pues bueno, vale, para gustos los colores. Y no voy a discutirlo con nadie. Pero yo personalmente sí que puedo dar mi opinión. Y mi opinión personal es que no me gustan. No los encuentro elegantes. Y no encuentro lógico llevar una prenda rota. Yo cuando tengo una prenda rota en mi armario, tengo dos opciones. Una es arreglarla y otra es deshacerme de ella. Si ya no me gusta, si está muy vieja o si es imposible arreglarla. Pero no me la pongo. Pues mucho menos voy a pagar por un pantalón que esté roto. Una cosa el dobladillo más bajo, más alto, más acampanados, tobilleros. Eso ya es muy optativo. Pero por una prenda rota, sinceramente, no encuentro la lógica ni el sentido de pagar dinero. Y perdonadme las que os gusten los pantalones rotos. Que los respeto y veo muy, muy bien que los llevéis si os gustan. Porque para gustos los colores. Pero también os aconsejaría no pagar por ellos. Simplemente algunos que tengáis viejos o comprar unos económicos y romperlos. Si queréis ir a la moda y os gusta. Pero no pagáis precios desorbitados por una pieza para mí en mal estado. Pues una cosa rota no es lógico que se venda. Por mucho que no lo quieran imponer. En ocasiones no lo creemos todo y lo aceptamos todo. Pero si nos paramos a pensarlo un poquito con lógica. Sinceramente, decidme si la tiene o no la tiene. Comprar prendas rotas a precios muy, muy elevados. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.